Hoy, como Silvia Chahín, endocrinóloga pediatra y del adolescente, les quiero con gran orgullo socializar el Consenso Disforia e Incongruencia de Género publicado ahora en marzo del 2022. Para toda la comunidad médica y de pacientes y familiares, por favor no teman en consultar. Los esperamos para que el grupo multiinterdisciplinario de expertos les pueda colaborar.